Arroba DJ Julián Buitrago Desnuda canta la mañana gris ¿Qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí Eres mi fuente, mi pan, mi vino Quiero acercarte, flores tú, mi barril Amaneceme y me dan tus vuelos De pronto pude cuanto comprestí Que sin tu amor al cielo, tú eres cielo Que sin tu amor ¡Ay! 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 Tu cara de niña encendida en rubor Mis besos cubriendo tu cuerpo y tu voz El leve murmullo pidiendo que no, que no, que no Tu mente y tu cuerpo dando aprobación Que sí, que sí, que siga amándote Amándote, que siga amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer Que siga amándote Amándote, que siga amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer Me gusta el aroma que tiene tu piel Me gusta entregarme tu fuego y el dar No te detengas, no, no, no No te detengas, no, no, no Sigue haciéndome el amor Quiero sentirme otra vez No te detengas, no, 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 no No te detengas, no, 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 no Sigue haciéndome el amor Que siga amándote, que siga haciéndote sentir, sentir mujer Julián Buitrago Es tu vida, canta la mañana Que será de mi amor perdido No siento nada si no estás aquí Eres mi fuente, mi pan, mi vino Quiero acercarte por tu barril Amanecer en verdad en tus pelos De pronto pude cuando competí Que sin tu amor el cielo muere el cielo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lejos Y me sentí barra mucho En otro punto Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otros manos En otro lejos Y me sentí barra mucho En otro punto Un ser extraño Sin amor ¡Ay! El frío invierno pronto llegará Las hojas del otoño han caído Todo está triste porque tú no estás Deja que sea tu mejor amigo Voy por la calle y solo sigo amor Me perderé si tú no estás conmigo Yo no sabía que mi corazón Lo daba todo por estar contigo Y fui buscando tus besos Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lejos Y me sentí barra mucho En otro punto Un ser extraño Sin amor Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lejos Y me sentí barra mucho En otro punto Un ser extraño Sin amor ¡Ay! 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 Dicen que soy uno más Que malgastas un tiempo en amar Dicen que soy soñador Que vivo entregarlo al amor Pero amiga que le puedo hacer Si en amores encuentro el placer Usando tu boca de miel Me puedo quedar hasta amanecer No hay nadie como tú En esta noche Para que almanecer En esta noche No hay nadie como tú En esta noche Para hacerme enloquecer No hay nadie como tú En esta noche Para que almanecer En esta noche No hay nadie como tú En esta noche Para hacerme enloquecer Escucha las mezclas De DJ Julián Muitrago Solo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos Pero tus ojos no sabían mentir No me importó Me sentía feliz Estando a tu lado Estoy sintiéndote Y estoy sintiéndote Cerca, cerca de mí Yo soy así Aquellos Aquellos besos Yo soy así ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Todo será Igual que una estrella Sin luz Por eso ¿Qué pasará? No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso... Casi que ando ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha!